¿Qué es la Facultad de la Facultad? ¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Facultad? ¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Facultad de la Facultad? ¿Qué es la Facultad de la Facultad de la Facultad? Y llego a la Facultad y lo que yo veía era exactamente lo contrario. Me parecía que en vez de ingresar a un espacio público, parecía que ingresaba a una escuela privada. Yo sentía casi como que era una escuela de monjas, ¿no? Y lo digo por todas las medidas de disciplina que se imponían. Por ejemplo, el hecho de que se tocara el timbre cada 40 minutos, que hubiera un recreo de 5 minutos. Y bueno, esto hacía que nosotros terminábamos las clases y nos íbamos inmediatamente a nuestras casas. O sea, no había nada que pudiera ser vida universitaria. Ni siquiera nos sentíamos parte de una facultad de filosofía. Otra imagen que tengo es en relación a la relación docente-alumno, que realmente era terrorífica, ¿no? Siempre tengo el recuerdo, pero esto era bastante común en todas, pero este llegó a su extremo más patético, que era el de una profesora de sociología y que lo único que hacía en sus clases era abrir una carpetita y dictar. Ni siquiera leer, dictar. O sea, decía, fulano de tal, tal, punto y aparte, punto seguido. O sea, y nuestra actividad, lo único que se limitaba era a estar toda la clase tomando nota. Era tal la indignación, y estábamos ya en el 81, porque esto también es importante, cómo fueron cambiando las cosas, era tal la indignación que nos generaba, que recuerdo en una clase empezamos a preguntar, o sea, simplemente con mucho respeto, pero ¿por qué dice esto en el párrafo tal? Y la profesora ni contestaba, seguía dictando. En ese año 81 también algo que pasó, que fue muy, muy estimulante, fue el de comenzar a querer camuflado, porque estaba camuflado, pero querer tener algún tipo de organización, pero sobre todo, ni siquiera era de tipo gremial, sino más que nada de querer, de pretender querer leer otras cosas, que no eran las que nos proveían los docentes, y que organizamos un ciclo de conferencias, invitándose a como tratando de, que me acuerdo se hicieron en el Instituto Goethe, tratando de contraponer visiones. Vos podías estudiar con algunos, con libros del secundario, sumamente cronológico, era repetir Reyes, me acuerdo, en medieval, sin entender nada de lo que era algo relacionado con la sociedad o con la economía, era una lavada de cabeza en todas las materias, era así. Pero bueno, la presencia militar, uno la percibía sobre todo también con esta otra figura que decían de personas infiltradas, que en los grupos, o sea, a veces se comentaba, bueno, tenés cuidado porque se puede ser cana, o ciertas personas que vos veías que estaban demasiado tiempo cerca de, qué sé yo, en la dirección, y que vos no sabías muy bien qué función tenía. Entonces, ese tipo de cosas sí se percibía. Sincronización Andrea Oroz